El tema de hoy es cómo organizar tus datos para un acervo y cómo esta organización podría diferenciarse de tu organización personal. En este video vamos a hablar sobre qué considerar cuando organizas tus datos de documentación de lenguaje para depositar en un acervo. Preparando y organizando tu trabajo para depositar dentro de un acervo puede ser un proyecto abrumador. Con suerte hayas encontrado un sistema de organización de datos que funcione bien para ti y cualquiera de los miembros de tu equipo que necesite acceder a esos materiales. Pero cuando mueves esos materiales a un acervo facilitas el acceso más allá de esos individuos. Los archivos digitales de lenguaje están diseñados para preservar datos del lenguaje y para hacer esos materiales accesibles para los usuarios. Quienes pueden incluir el depositante pero también pueden incluir otros individuos como otros investigadores hablante de la lengua y miembros de la comunidad y futuros historiadores. Con eso en mente, aquí están algunas cosas que considerar cuando organizas tus materiales. Recopinación Muchos documentadores de lenguaje salen al campo, recopinan una riqueza de materiales audiovisuales y nos transfiran a otro aparato para analizarlos después. Cámaras y otros aparatos de grabación automáticamente asignan nombres secuenciales a los archivos creados. Así que podrías necesitar darles nombres más significativos una vez que estén en un aparato diferente como una computadora. En este caso, asegúrate de rastrear cualquier cambio de nombre, especialmente si tienes otros documentos relacionados a esos materiales, como notas de campo. Importando Cuando importes materiales audiovisuales a una computadora, tu computadora puede agregarlos automáticamente a una carpeta genérica de música o video o duplicarlas en otro destino resultando en múltiples copias de los mismos archivos. No cuan puede resultar en desorden más tarde. Asegúrate de verificar la configuración y preferencias de importación de tus aparatos de grabación y de cualquier aplicación que usas para revisar o importar tus datos para que así tú sepas dónde irán y cómo encontrarnos. Estructura de fichero Puede que termines con una estructura de organización que no se como esto. Con todas las grabaciones de sonido en una carpeta, todos los videos en otra y archivos XMN todavía en otra carpeta. En esta situación, tú deberías asegurarte de que puedes emparejar nuevos archivos relacionados, versiones del mismo archivo o archivos derivados. Tú podrías organizar materiales en múltiples carpetas o mantenernos todos en un directorio. Pero dan a los archivos multimedia nombres significativos basados en un esquema de nombramiento. Algunos acervos pueden requerir que renombres tus archivos según sus requisitos. Como sea que organizes tus datos, es fundamental que lleves un registro de cómo todos los materiales van juntos, tan es como archivos de audio, videos y sus transcripciones. Si tú tienes un proyecto que sabes que vas a poner en un acervo específico, determina temprano los requisitos del acervo sobre una organización de los materiales para depositar. Así tú podrás trazar esa estructura organizativa antes de que empieces a recopilar tus datos. Esto va a disminuir en trabajo a largo plazo. Se encuentran más videos como este en el canal de Aina. ¡Suscríbete al canal!